Para crear distintos grupos dentro de nuestro curso de educar o de Moodle, deberemos ir aquí arriba donde pone participantes y habrá primero que matricular los usuarios. Para eso tendré que buscar aquí como estudiante, añadiré como estudiante, por distintos alumnos que nos vamos a inventar. Aquí tengo varios que hemos dejado preparados, que se llama estudiante 1, podía ser el nombre o apellido. Vamos a añadir al estudiante 1, bueno añadimos todos realmente, puedo añadir varios a la vez. Y matriculo. Ya tengo una serie de alumnos ficticios que podrían ser reales en mi curso. Aquí, en este desplegable, deberé elegir grupos y aquí voy a crear grupos. Por ejemplo, voy a crear un grupo que se llama primero A. ¿Nombre de identificación de grupo? Pues pongo 1A, por ejemplo. Bueno, no voy a poner ninguna clave de matriculación, no voy a dejar nada. Podría poner alguna imagen si quisiera. Ya he creado primero A. Voy a crear otro grupo que se llama primero B, por ejemplo. Primero B, grupo que llamo 1B. No pongo ningún tipo de descripción que podría y le doy a guardar cambios. Ya tengo dos grupos. Grupo 1A con 0 miembros. Grupo primero B con 0 miembros también. Añadiré aquí los usuarios. ¿Cómo los añado? Pues ya ves, dentro del 1, fíjate lo que he hecho, ¿eh? Agregar, quitar usuarios. Dentro del primero A añado, por ejemplo, a estos alumnos. Estoy y yo me añado como profesor. ¿Vale? Añado. Ahora voy al grupo B. Regresar a los grupos. Voy a los grupos. En el grupo primero A tengo 8. En el grupo primero B. Agregar y quitar usuarios. Doy aquí. Y añado al 8, no, al 9, al 11, al 6, 7. Este debe estar todo repetido, no lo sé. Sino que... Y me añado también como profesor. Le doy a añadir y ya tengo dos grupos. Bueno, aquí ya tengo los usuarios del primero B. Regreso a los grupos y veo que en primero A hay 8. Y en primero B hay 7. Ya he hecho los grupos. Luego ya, cuando tenga alguna actividad, puedo restringirla a un tipo de usuario o al otro. No es complicado, ¿no?